Estos son los famosos zorros voladores, los murciélagos más grandes que hay Fijaros Son murciélagos de verdad, esto si es un murciélago y no lo que habíamos visto en nuestra vida Y ojo que están aquí puestos pero no están ni atados ni... Lo más bonito que viste en la vida Me encanta Qué cosa A ver qué garras Qué cosa más guapa Fíjate las alas que tiene, fíjate las alas Qué cosa más guapa